Disney contigo, la magia va a comenzar Y nada, queremos daros las gracias antes de hacer el sorteo a todos los que estáis participando y a todas La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión, no nos esperábamos que llegaseis a ser tantos, ¿verdad? La verdad es que no, a ver, hicimos un otro sorteo en el otro canal, de unas tacitas de la Bella y la Bestia Y la verdad es que fue muy íntimo, unas 25 personas, pero aquí se ha volcado la gente que ha sido, la verdad, muy gratificante, nos ha hecho mucha ilusión La verdad es que sí, os lo agradecemos un montón, porque la verdad es que nos apetece muchísimo que alguien se lleve este gran lote Que lo disfrute, ya sea en el parque, ya sea para vuestra princesita, como alguien nos habéis dicho, ya sea para la mujer, para el marido incluso Como si queréis terminar la colección que habías empezado, o sea, y mirad si me ha hecho ilusión que si llegamos a los mil antes de Navidad, os haré otro sorteo ¿Qué dices? ¿Sí? Esto es Disney Pagni, esto es una exclusiva, me acabo de enterar, un momento, ¿en serio? Sí ¿Pero ya lo has pensado o lo has soltado así bombazo? No, no, yo lo tengo pensado ¿Tengo que orar mucho para esto o qué? No mucho ¿Qué, qué es? No te lo digo, que si no me rompen la sorpresa Estoy alucinando, igual que vosotros, ahí se queda, pero si lo ha dicho, palabra es palabra, así que queda También dije los 300 y a los 300 ha sido Chicos, chicas, a los mil suscriptores, mega sorteo, no sé qué será, no me lo quiere decir, así es que voy a intentar luchar en estos meses A ver si me sonsaca algo No lo sé, no lo sé, pero ya me da miedo, igual voy a tener que ahorrar un montón, porque no conocéis acá lo regalón que es, le encanta, bueno, habréis visto los vídeos vlogs de Navidad, que siempre me regala un montón de cosas Y él es así, la verdad es que, y luego hace estas sorpresas que no lo comparte conmigo, no me lo dice antes, los tendríamos que haber puesto de acuerdo, digo yo, pero bueno, me hace mucha ilusión La verdad es que, sí, venga, te animo a hacerlo, vamos a hacerlo, a los tres suscriptores, hoy resulta el sorteo Pero dejámonos ya de hablar, que lo que os interesa a todos vosotros y a vosotras Y a vosotros también, quién se va a llevar este, así es que vamos a ponernos en el ordenador ya Bueno Disney Pandilla, ya estamos como veis aquí en el ordenador, con toda la lista actualizada Los que sí que habéis compartido y los seguís en Insta, los que no, los que lo tenéis privado y no lo habéis abierto Aquí en el canal, algunos de vosotros sí que os reconocemos, otros no y no los tendréis que comprobar después Al final somos 220 participantes Pues nada, vamos a elegir un programa de sorteo El último que utilizamos fue sortea 2 Sortea 2 me parece Vamos a utilizar este Esto que se me abre Perfecto, empezar sorteo Vamos a poner aquí la lista de participantes Vamos a copiarla Vamos a copiarla Que lo he hecho al revés, quiero copiar los números Así, vamos a copiarlo Ahora sí, estoy tan de los nervios que ni me aclaro ¡Ay, qué ilusión! Pues venga, vamos allá Lista de participantes Aquí están todos Del 1 a 220 Número de premios Número de premios Pues 1 Y nada, muchísima suerte A todos y todos A todos y todos Sortear Como veis Como veis aquí sale el número 33 Vamos a ver Vamos a ver quién es el número 33 Bueno Disney Pandilla Hemos vuelto aquí Como habéis visto cuando estábamos en el sorteo Vamos a ver si sigues nuestro canal de YouTube Y estaremos, nada Encantadísimos de mandarte Y ya sabes La super mochila Con todo Está aquí dentro Está aquí dentro No te preocupes Ya lo tenemos bien empaquetado Esta es la tacita de chip No lo vamos a sacar Porque ya lo hemos puesto Bien empaquetado Para hacer un paquete Y mandarlo a correos Y nada Nos mandas tu dirección Y ahí te mandamos con tanto cariño Pues este primer sorteo del canal Pues nada chicos Ya sabéis Aquí termina nuestro primer sorteo De nuestra Disney Pandilla Y de nuestro canal Y nada chicos Recordad suscribiros a nuestro canal Darle like si os ha gustado este vídeo Recordad que cuando lleguéis a 2018 Os prometo Os prometo que haré otro sorteo Otra vez Otra vez Yo encantadísima con ello Porque nos encanta sortear Y nada A ver A ver que será lo que ha pensado Karl para sortear Así es que Dejaros por aquí en los comentarios Que creéis que puede ser Compartid el vídeo En todas vuestras redes sociales Y que esperamos Volveros a veros Muchos por aquí Gracias por querernos tanto Y recordad chicos Que de magia También se vive Chao Dale Un like Dame un like Dame un like Te agradezco Todo a ti Dame un like Dame un like Dame un like Te podré decir Sí, los fans son parte también de mí.